Nada, no nos queda nada, solo las ascuas de lo de ayer. Quise esconderme, descomponerme, para perderme entre tus dudas. Quise ponerme, frente con frente, y disolverte, tus conjeturas. Preferiste echar las migas bajo tu mantel, relamarte las heridas sin reconocer que no hay nada. No nos queda nada, solo las ascuas de lo de ayer. Quise oponerme, debes creerme, a darle vida a tus locuras. Fue una bonita mentira dejarme querer, echar sal en tus heridas para hacerte ver. Nada, no nos queda nada, solo las ascuas de lo de ayer. Nada, no nos queda nada, solo las ascuas de lo de ayer. No hay nada, no hay nada. Nada, no nos queda nada, solo las ascuas de lo de ayer. Nada, no nos queda nada, solo las ascuas de lo de ayer.